Mi padre siempre fue alegre y nunca faltó el consejo Fue un hombre trabajador y fue hombre también derecho Ahora le pido a mi Dios que lo cuide allá en el cielo Padre si estás escuchando cuidaremos a mi madre Sabemos que lo quisiste y por ella trabajaste Pero maldita la suerte cuando viniste a enfermarte Es triste y muy doloroso para todos este trago No se lo deseo a nadie todo lo que me ha pasado Pues ya no tengo a mi padre Diosito se lo ha llevado Tus hijos te recordamos como un hombre muy valiente Para mi fuiste el mejor de tu ditito los padres Contabas con todo mundo, tenías muchas amistades Ay mi viejón de oro, que bonitos recuerdos dejaste Y hoy, como quisiera tenerte de frente Para estrechar tu mano y abrazarte de nuevo Te extraño papá Recuerdo cuando vestías de botas también sombrero Eras poco corajudo Pero con corazón bueno Si éticos también tu esposa Así te recordaremos Señor, ¿por qué tú lo hiciste? Dime, no canto el mensaje Lo que siento es gran dolor Porque no tengo a mi padre Y al ver a mi madre sola Mi corazón se me parte Adiós mi pueblo querido Que poderos San Fernando Familia por mi descuiden Que me quedo en buenas manos Y les juro que del cielo Yo los estaré cuidando Tampoco Tampoco Malstu Tampoco Gracias.